¡Hola, supervivientes! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Yo estoy enamorado de este juego, que es el The Last of Us Parte 2. Y hoy os voy a hablar de un personaje que me ha gustado bastante y que ha tenido mucha controversia. Personalmente no entiendo por qué, pero bueno, no voy a hablaros del personaje en sí. Eso me gustaría hacerlo en otro vídeo, si veo apoyo en este. El tema a tratar es que muchos creen que Abby es un hombre, lo cual es absurdo. El juego no indica eso en ningún momento. Es más, en varias ocasiones da a entender que es una chica, y eso lo veremos a continuación. Pero Pablo, ¿entonces por qué está mamadísima? Pues si no lo sabes, es porque no has jugado al juego o no has prestado la suficiente atención. Pero tranquilo, este vídeo es para ti. Recapitulemos. Tenemos a una niña que es Abby, buscando a su padre. Vemos que la chica ya de por sí se le ve fuerte, pues la musculatura en este contexto histórico tiene mucha importancia. Primero, sabemos que Abby es de los Luciérnagas, una facción que aunque sus fuerzas han disminuido, siguen teniendo recursos, como por ejemplo un pedazo de hospital. Así que podemos entender que puedan tener un pequeño gimnasio para entrenar. Por otra parte, en ningún momento vemos a la madre de Abby. Y esto lo que puede indicar es que se separara, o lo más lógico en este mundo, es que haya muerto. Ya sea por un infectado o por un humano. Como digo, estamos en un contexto histórico de plena supervivencia, y donde la ley del más fuerte es la que prevalece. Es normal que esta chica, Abby, pues se quiera entrenar. Segundo, y más importante aún, pierde a su padre. Tras esto, pone en foco la venganza, pero esta tardará mucho en llegar. Así que vemos que tras 15 meses de la muerte de su padre, Abby está más fuerte que un tomate. Ella misma se lo dice a Owen, pues había levantado 85 kilos esa mañana. También vemos su disciplina para entrenar, siendo incapaz de dejar su entrenamiento ni siquiera por amor. Hay que ir a entrenar. Voy más despacio. No, a regresar. Vamos a entrenar. Y tras otros 15 meses, vemos que ha vuelto a crecer. Se ha puesto más mamadísima que nunca, y es normal, sigue queriendo vengar la muerte de su padre. Y gracias a los lobos, una facción en la que está, tiene a disponibilidad un pedazo de gimnasio. Que por cierto, está increíblemente animado. Y bueno, 3 meses después, Abby consigue vengarse. Vemos que su musculatura ha alcanzado el nivel máximo de desarrollo, el cual más adelante perderá. Pero, paremos un momento. Recordemos que el tema en cuestión es si Abby es un hombre. Pues bien, ante la pregunta de por qué tiene un cuerpo muy desarrollado, en cuanto a musculatura se refiere, pues ya os la acabo de comentar. Ahora, solo añadiré un par de cosas. Y es que la voz de Abby es completamente de mujer. Tú solo piensa en respirar. Aunque sí, alguno me podría decir que es por un fallo hormonal. Así que vamos a la segunda. Y es que Abby y Owen se lían. Y se ven las tetas de Abby, pequeñas pero de mujer. Con esto, dejo claro que si alguien dudaba del género de Abby, es porque no prestó atención al juego. Por último, deciros que cuando Abby es secuestrada, pasan 2 meses. Y se ve la pérdida de masa muscular que tuvo al no hacer ejercicio. En fin, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Si veo que tiene mucho apoyo, traeré más contenido, como detalles o implicaciones de diferentes personajes. Por cierto, mañana tendréis en el canal la película de este juegazo. Y la tendréis en un formato cronológico. O sea, siendo la línea del tiempo constante y no dando saltitos. Os lo recomiendo muchísimo, así que estad atentos. Gracias por ver el vídeo, apoyarlo y compartirlo. Un saludo, dejadme comentarios así de qué opináis. Y hasta más ver. Adiós. Adiós.